Ehm, lo que miró Lisbeth Rodríguez en mi celular fue... Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper súper bien. El amigo Juan de Dios Pantoja también se sumó a la tendencia de responder preguntas y pues aquí vamos a ver qué dijo. Solo mencionaré las que a mí más me llamaron la atención, así que veamos este video como un resumen de las 28 preguntas y de los 28 minutos con 22 segundos que dura el video de Juan. Después de comerme varias, pero varias preguntas, ¿Qué si Kimberly? ¿Qué la relación? ¿Qué las operaciones de Kimberly? ¿Qué si la beba? ¿Qué si el novio de la beba? ¿Qué cuando tenga novio la beba? ¿Qué el casamiento? ¿Qué la boda? ¿Qué a quién invitan? ¿Qué a quién no invitan? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Por fin llegamos a algunas preguntas que me llamaron la atención. Lo primero que menciona Juan es que jamás ha traicionado a nadie por interés. Jamás. Never de los never y jamás lo haría. Luego una de las preguntas lo hace hablar de un video donde le dice a Kimberly que no aborte y por este video él ha recibido ataques, entonces él lo analiza. De verdad, yo no entendí nada de esto porque no lo sigo, pero qué bueno que aprovecho el momento para aclarar toda esta situación, ¿no? O sea, chévere por él. Ya está, amigos, volvimos. Sí, no pude, me tuve que ir a enterar sobre el chisme. Y hace dos meses Kimberly subió un video que era un video de una broma que le hizo a Juan donde le decía que estaba embarazada y que quería abortar. Entonces Juan, su reacción fue que estaba loca, que cómo iba a abortar, que comenzó a decirle que no, o sea, que estaba loca si es que pensaba en abortar. Entonces por este video Juan recibió hate que la gente le decía que era un machista, que cómo iba él a tomar decisiones sobre el cuerpo de Kimberly, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el chisme de ese video. Luego le preguntan a los cuántos años dejará de hacer videos y le ponen una musiquita de tensión porque realmente esta respuesta, esta pregunta es decisiva en su vida. A lo que él responde que por el tipo de contenido que ellos manejan, que él maneja en su canal, él no se proyecta a tener más de 26 años y hacer ese mismo tipo de contenido. No, dice que se vería como un chaburruco. Esa es la palabra que utiliza, un chaburruco. También plantea la posibilidad de reinventar su contenido, pero en realidad él no lo ve así. Él prefiere irse de la plataforma con la frente en alto y sin verse como un chaburruco. Vale aclarar que cuando yo vi este video, fui a sus Instastories para que decía sobre todo este tema porque era obvio que iba a comentar algo sobre el video. Y bueno, lo que dijo es que todavía le quedaban un par de añitos más haciendo contenido, así que no se escandalicen todas las pantojitas que iban a seguir teniendo Juan de Dios Pantoja por un par de años más. Y bueno, ya veremos después de esos dos años con qué nos sorprende Juan de Dios Pantoja. Y cuando llegamos al minuto 26 con 22 segundos, ¡por fin llegamos a la pregunta que abre este video! Y que está en el título también. Y que es por lo que muchos entraron a ver el video. ¿Qué carajos miró Lisbeth Rodríguez en el celular de Juan de Dios Pantoja? Para los que no saben, en diciembre Lisbeth Rodríguez, la que conduce Exponiendo Infieles, sacó un video respondiendo preguntas por todo el tema que sucedió con Badabun en diciembre, ¿no? Bueno, y entre las preguntas mencionó a Juan de Dios Pantoja. Y esto fue lo que dijo. Yo revisé el celular de Juan de Dios Pantoja. Así que... Lo conozco todo. Es lo único que voy a decir. Entonces toda la gente quedó como que, ¿What the fuck? ¿Qué pudo haber visto Lisbeth Rodríguez en el celular de Juan de Dios Pantoja? Y pues él dice que vio... Nada. Exacto. Me comí todo el video. Los 28 minutos con 22 segundos. Y Lisbeth no vio nada. Nada. De nada. Juan de Dios cree que esto lo hizo simplemente para meterle miedo. Y que realmente le parecía desubicado que lo mencionara siquiera en su video. Cuestión que él le dice que si tiene algo que mostrar, que lo muestre. Si tiene algo que decir, que lo diga. Porque él no tiene miedo, no tiene nada que esconder. Así que ahí está el paradito esperando a ver qué dice Lisbeth Rodríguez ahora. Y bueno, con eso él cierra el video. Y pues acá también espero que tengas una hermosa semana. Y conmigo eso está el próximo video. ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 Gracias.